... Mal organizada, porque esto podía ser como en el médico... ...que te dan a las 9, a las 9 y 5, a las 9 y 10... ...no todos a una, como un puente de ovejuna... ...y estamos aquí tres horas haciendo fila. Logroño a prueba de test y de paciencia... ...las filas para someterse al cribado mativo de COVID-19... ...en Rioja Forum han sido interminables... ...miles de logroñeses están acudiendo al dispositivo especial... ...puesto en marcha por salud... ...para detectar casos asintomáticos... ...y así cortar la cadena de transmisión en la capital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A pesar de la espera, los logroñeses coinciden... ...en que el cribado es necesario... ...y por eso acuden a él, por responsabilidad. La situación es preocupante... ...es que Logroño sigue su escalada... ...y supera una incidencia acumulada de 540 casos... ...de ahí este esfuerzo en realizar los test rápidos de antígenos... ...con ellos se busca obtener... ...una foto de la realidad para poder actuar. Y en función de los datos... ...en función del estudio científico... ...de la curva, de la evolución, de la incidencia, etcétera... ...se tomarán las decisiones adecuadas. Y es que el confinamiento sigue estando encima de la mesa... ...y más con los últimos datos sobre el aumento de ingresos. A la presión hospitalaria que alcanza ya el 46% en la comunidad... ...se suman tres nuevos fallecimientos... ...conocidos este fin de semana... ...y 455 nuevos contagios por COVID. El coronavirus ha trastocado nuestras vidas... ...pero hay muchas más enfermedades que requieren de nuestra atención. Me detecté de casualidad un bulto en el pecho... ...y me operaron un viaje... ...me salió la biosea mal... ...y al final me tuve que operar... ...y me quitaron la mama, una mastectomía. Hoy en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama... ...La Rioja se suma al rosa... ...y como dice su lema, saca pecho por ellas. Este año se estima que se produzcan 229 nuevos casos... ...en nuestra comunidad... ...por eso es fundamental la investigación. Este año también el Día de Todos los Santos será especial. Es conveniente, lo primero que decimos... ...que la ciudadanía espacie sus visitas al Campo Santo Logroñés... ...y no las concentre necesariamente en el Día 1, ¿no?... ...en el Día de Todos los Santos. Se pide a los ciudadanos que eviten aglomeraciones... ...además habrá toma de temperatura y gel hidroalcohólico... ...en los accesos... ...y se amplía a una hora el horario habitual del cementerio. Y en Deportes una nueva jornada de Liga... ...se le presenta a la Unión Deportiva Logroñés. Pasado mañana los riojanos visitan al Fuenlabrada... ...tercer clasificado y otro de los grandes de la categoría. Una nueva prueba de fútbol para el conjunto blanco y rojo... ...que perdió este sábado en Las Gaunas por 0-1 ante el Leganés... ...aunque dando una buena imagen y luchando hasta el final. Y creo que el partido lo que dice... ...se ha decidido por un pequeño detalle... ...al final los partidos cuando están parejos pasa eso... ...y esta vez el detalle pues ha caído hacia su lado con ese penalti. Nada, es indolor, es un poco incómodo... ...pero anima a todo el mundo a que venga a hacérsela. Toda esta gente lo está haciendo voluntariamente... ...lo haces con tu tiempo libre y lo pasas mejor o peor... ...pero tienes que hacerlo. Pero responsabilidad de cada uno, aquí no obligará a nadie. Esperemos no ser el número que falta para confinarnos. Responsabilidad, ese es el argumento que los logroñeses... ...como acaban de ver, ofrecen para someterse... ...al test rápido de antígenos. Es voluntario y a pesar de la espera, con largas filas... ...como la que vamos a ver, la mayoría estos días... ...se arma de paciencia y resignación. En el fondo su deseo es el mismo, contribuir... ...a que la situación mejore. Y es que no deja de ser preocupante... ...el logroño sigue su escalada y supera una incidencia... ...acumulada de 540 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras, el dispositivo instalado en Rioja Forum... ...sigue a pleno rendimiento. Hemos comprobado cómo funciona y hemos recogido... ...algunas sensaciones de los miles de logroñeses... ...que ya han pasado por ese test de antígenos. Y hemos venido con paciencia y a pasar el día en familia, en el campo. Y con buen humor, porque estamos en el campo, estamos en familia... ...pues hay que llevarlo como se puede. Resignación y paciencia, no queda otra. Muchos pierden la noción del tiempo y tienen que echar mano del reloj... ...para saber cuánto llevan esperando. Pues son ya a las 7. Llevamos desde las 4 esperando. La verdad es que he venido esta tarde a las 3 y media... ...pero trabajaba a las 4 y media, entonces me he tenido que ir. Otros incluso se van de vacío. Ya mañana, ya la fila, aquí termina. Ya mañana puede venir, aunque la cita sea para hoy... ...mañana viene y se la atiende igual. Vale, perfecto. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, hasta luego. Ya nos han dicho que por hoy el cupo ya está cubierto. Pero prima la responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, es lo menos que se puede hacer... ...por los sanitarios y el personal de emergencias. Está bien, para ver si... ...y si puedes tener el COVID, ¿no? Logroño, como ven, prueba de test y de paciencia. Las filas para someterse al cribado masivo de COVID-19... ...en Rioja Forum son kilométricas. Mal organizada, porque esto podía ser como en el médico... ...que te dan a las 9, a las 9 y 5, a las 9 y 10... ...no todos a una, como un puente de ovejuna... ...y estamos aquí 3 horas haciendo fila. Si siguen las instrucciones, todo el mundo puede hacerlo muy fácilmente... ...y no interrumpir el proceso. Miles de logroñeses están acudiendo al dispositivo especial... ...puesto en marcha por salud para detectar casos asintomáticos... ...y así cortar la cadena de transmisión en la capital. Y es que a pesar de la espera, todos coinciden. El cribado es necesario. Hay que contribuir a que la situación mejore. Porque los datos continúan estrechando el círculo sobre Logroño... ...y el aumento de la presión hospitalaria... ...acerca aún más el confinamiento de la capital. Ya son 114 las personas hospitalizadas en la región por coronavirus. 24 de ellas se encuentran en la UCI. Los datos conocidos esta tarde nos dejan... ...tres nuevos fallecimientos por COVID... ...y 455 nuevos contagios. Recordamos que estos datos son acumulados desde el pasado viernes... ...ya que durante el fin de semana no se ofrece ningún dato oficial. Con una incidencia acumulada superior a los 500 casos por 100.000 habitantes... ...y una ocupación de UCI muy por encima del 35%... ...marcado por el Ministerio de Salud... ...el confinamiento de Logroño cobra fuerza. La presidenta del Ejecutivo insiste en que se tomarán las medidas necesarias... ...vista la evolución de la pandemia en la comunidad. El único objetivo es conseguir datos de la realidad... ...es decir, de la positividad de la población en Logroño... ...y en función de los datos, en función del estudio científico... ...de la curva, de la evolución, de la incidencia, etcétera... ...se tomarán las decisiones adecuadas. Adecuadas. ¡Suscríbete al canal! Las ayudas para autónomos y empresas serán mayores y más fáciles de obtener. Es una de las principales novedades que se extrae de la segunda fase... ...del Plan de Reactivación Económica de La Rioja... ...que se ha presentado esta mañana. El plan se puso en marcha en junio con un presupuesto de 34,4 millones de euros. Ahora la segunda fase busca responder a una nueva situación... ...ante la segunda ola para adaptarse a las nuevas circunstancias. Las principales novedades de esta segunda edición del Plan de Reactivación Económica... ...se estructuran en tres claves. Más ayuda, más facilidad y más cercanía. Y por primera vez estas tres líneas de acción consideran de la misma forma a autónomos y a empresas. Busca dar respuesta directa a las necesidades de nuestros autónomos y empresas. Y digo autónomos porque es la primera vez que por fin se tienen tan en cuenta los autónomos y autónomas... ...hasta ahora los grandes olvidados por gobiernos anteriores. Se trata de preparar el tejido empresarial para la convivencia con el virus... ...mejorando las instalaciones con medidas de seguridad o instándoles a que adapten su modelo de negocio. Una de las acciones más importantes son las ayudas directas. 5.500 euros, igual que las microempresas. En el caso de las pymes de entre 11 y 50 empleados, esta ayuda directa puede alcanzar los 8.925 euros. Y en el caso de las pymes entre 51 y 250 empleados, pueden recibir hasta 12.000 euros. Esto es duplicar o triplicar las ayudas directas tal y como estaban diseñadas en la primera edición del Plan de Reactivación Económica. Desde el lanzamiento del plan se han formulado más de 1.500 solicitudes. Os han visto con el lacito rosa porque es hoy el Día Mundial contra el cáncer de mama. Y La Rioja se suma al rosa y por eso nos anima a sacar pecho contra esta enfermedad. Y es que, gracias a la investigación, la supervivencia es del 90%. Aún así, hay que seguir trabajando porque este año en nuestra comunidad se estima que se produzcan 229 nuevos casos. Y además, desde la asociación, reclaman ayudas para financiar gastos. Ascienden a 42.000 euros por paciente. Me detesté de casualidad un bulto en el pecho y me operaron un viaje. Me salió la biosea mal y al final me tuve que operar y me quitaron la mama, una mastectomía. Por ella y por todas, hoy se ha sacado pecho en el Día Mundial contra el cáncer de mama. Ana María es una superviviente. Reconoce que hay vida más allá. De hecho, la curación es alta, un 90%. Pero según esta paciente con linfedema, poco se habla de las secuelas. Tenemos unas secuelas que no nos la reconocen y estamos intentando luchar para que nos lo reconozcan porque tenemos unas limitaciones y nos obligan a trabajar con estas limitaciones que no podemos. Por ello, desde la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, quieren poner el foco en la emergencia social de muchas mujeres. Un 42% de las pacientes con trabajo antes del cáncer de mama han perdido casi todos sus ingresos. En un escenario post-COVID, este porcentaje subiría al 50%. Esta circunstancia unida al coste económico que supone el proceso, unos 42.000 euros, hace que se incremente su vulnerabilidad. De ahí que insistan en este mensaje. Que se acerque a la asociación en cualquier momento, para cualquier necesidad, porque sacaremos pecho por ellas. Un apoyo que sigue siendo necesario, porque este año se estima que se produzcan en La Rioja 229 nuevos casos de cáncer de mama. Intensa labor de las fuerzas de seguridad durante este pasado fin de semana en Logroño. El sábado, desalojaron una fiesta con 95 personas en un bar del centro y también se vieron obligados a intervenir en un merendero en el que había otra fiesta con 10 personas. También disolvieron una quedada para realizar carreras ilegales en el polígono de La Portalada. En cuestión de minutos, se concentraron numerosos vehículos. Se trata de un lugar habitual para este tipo de prácticas por las huellas de neumáticos en el asfalto. Se lo hemos contado, ante la proximidad del Día de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Logroño busca evitar las aglomeraciones en el cementerio. Se pide a los vecinos que escalonen sus visitas, se amplía además el horario y se controlará el acceso con tomas de temperatura. El concejal expresaba el deseo general, pero advirtiéndote que la situación es cambiante. Es conveniente, lo primero que decimos, que la ciudadanía espacie sus visitas al Campo Santo Logroñés y no las concentre necesariamente en el Día 1, en el Día de Todos los Santos. Porque todo puede variar en función de la evolución de la pandemia y, aun así, para evitar aglomeraciones, desde el 26 de octubre el cementerio ampliará su horario habitual de 8 a 7 de la tarde y el día 30 ya se adoptarán medidas adicionales. Las fuentes del cementerio no van a disponer de agua. Es una medida para evitar, porque veíamos que era uno de los puntos donde mayor manipulación o posibilidad de transmisión del virus podía tener. Acciones que se ampliarán el propio domingo 1 de noviembre. Las puertas de acceso, habrá un control de temperatura para evitar que cualquier persona que tenga ese indicador de fiebre pueda acceder al cementerio y, de la misma forma, en cada acceso habrá también una mesita con su bote de gel hidroalcohólico para que se lo apliquen antes de entrar. El concejal asegura que se ha hablado con diferentes colectivos para informarles sobre estas medidas, como por ejemplo con la Asociación de Promoción Gitana. Yo creo que el partido ha sido un partido muy disputado por los equipos. Creo que el Leganés ha venido con un punto de motivación, se ha puesto el buzo de trabajo porque en este campo hace falta ponérselo. Y creo que el partido lo que dice, se ha decidido por un pequeño detalle. Al final, los partidos cuando están parejos pasa eso y esta vez el detalle ha caído hacia su lado con ese penalti. Así valoraba Sergio Rodríguez la derrota de los suyos este fin de semana por 0-1 en casa y ante el Leganés. Un mal resultado que los riojanos ya han olvidado porque pasado mañana vuelven a tener partido. Desde las 9 y media de la noche, los blanquirrojos visitan al Fuenlabrada, un equipo que suma 12 puntos y que no ha perdido ningún encuentro. Nueva prueba de fuego para la Unión Deportiva de Oroñes que quizá no pueda en Madrid ni con Miño ni con Roberto Santamaría. Los dos porteros andan lesionados, con lo cual es posible que tanto Iari como Víctor Pradas, ambos del filial, vayan convocados. Los riojanos afrontan el partido de este miércoles en Fuenlabrada, quintos por la cola. Echamos ya un vistazo a esta tabla clasificatoria en la que después de seis jornadas, el español marcha líder con 13 puntos, los mismos que el Sporting. El Fuenlabrada es tercero y no conoce la derrota y los de Sergio Rodríguez ocupan la decimoctava posición con cuatro puntos. Por detrás de ellos, Alcorcón, Albacete, Almería y Sabadell. Pasado mañana y ante un equipo que como local suma dos victorias y un empate, los riojanos pretenden competir de tú a tú. Ya lo hicieron este sábado frente a un grande como el de Ganes y quieren repetirlo ante el Fuenlabrada. El principal miedo que teníamos o que tenía yo una vez encajado el gol es irnos del partido, dejar situaciones de desequilibrio, pensar que tenemos que remontarlo a los cinco minutos. Y nos ha pasado en la primera parte con alguna situación que hemos estado bastante desequilibrados. Pero creo que la segunda parte, bueno, el hecho de mantener ese equilibrio arriesgando un poquito más adelante nos ha hecho tener opciones para competir en el partido. Pero lo que te digo, yo creo que el equipo ha competido trae bien. El Calahorra asaltó ayer el mazo y se llevó el primer derbi de la temporada. Estreno de los equipos riojanos en segunda B y triunfo del conjunto rojillo con este gol de Iker Amorortu. 0-1 para los de Diego Martínez ante un aro que luchó pero que no acertó. Volvió el fútbol de segunda B al calendario y lo hizo como acaban de ver con el triunfo por la mínima del Calahorra en el derbi. Partido bonito y entretenido en el mazo y que se resolvió con ese gol de los rojillos. Los de Diego Martínez acertaron y los jarreros no. Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado, ya el aro lleva dos años haciendo las cosas muy bien, tiene una idea muy sólida, un equipo al que es muy difícil hacerle un gol, al que sabíamos que íbamos a tener que trabajar muy bien para tener ocasiones. Ha sido un partido muy igualado, podía haberle cantado de cualquier lado pero orgulloso por el trabajo que hemos hecho y creo que somos justos vencedores, hemos acertado. Creo que ha sido un partido muy igualado, muy trabajado. Los dos equipos nos teníamos mucho respeto, nos conocíamos muy bien, había mucho en juego, creo que ninguno queríamos perder y los dos queríamos ganar. Pero bueno, pues al final esos detalles marcan la diferencia, ellos han acertado, nosotros también hemos tenido nuestras oportunidades, nuestro momento no lo hemos hecho y cuando pasa eso pues pierdes. Si tú no aciertas y el rival lo hace, lo normal es perder y es lo que ha ocurrido hoy. La noticia no solo estuvo en la vuelta de los equipos al campo sino también en la del público a las gradas. Las 500 personas presenciaron este primer derbi de la temporada y disfrutaron de un partido igualado y en el que ambos conjuntos buscaron la victoria desde el minuto uno. El mazo volvió a abrir ayer sus puertas y lo hizo con todas las medidas de seguridad. Más de medio millar de personas en las gradas y en el campo dos equipos que protagonizaron un duelo igualado y con alternativas. Pudo haber marcado el calahorra en esta acción de Raico que Fermín Sobrón se encargó de desviar a córner y también el aro tuvo las suyas porque luchó y trabajó pero no acertó. Con el marcador inicial 0-0 se llegó al descanso y tras él fueron los locales quienes dieron un paso al frente y generaron peligro. De hecho, Eizmendi a punto estuvo de anotar aunque el balón se le marchó demasiado alto. Estaba bien el aro pero en un detalle el calahorra tuvo ocasión y no la desaprovechó. Minuto 73, centro lejano de Miquel Santamaría, la peinaba mierga y remate con la testa de Amorortu para hacer el 0-1. Un gol que dio los tres puntos a los rojillos en el mazo y en un derbi disputado y con el que los equipos riojanos abrieron una nueva temporada en segunda división B. El EDF estrenó ayer su casillero de puntos. Después de haber perdido frente al Levante y en Barcelona, las riojanas empataron a cero en casa ante el Sevilla. Partido discreto en el que firmaron las de Gerardo que apenas inquietaron la portería sevillista. Sí ha habido momentos que creo que les hemos dado igual un poco de vida. Cuando mejor igual estábamos, pues ha habido imprecisiones, sobre todo jugando por dentro, que ellas lo aprovechan y te matan a la contra. El resultado, pues al final nos tenemos que quedar con eso, que empezamos a sumar, portería cero. Bueno, te tienes que confirmar, conformar con las cosas positivas. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro más que un seguro. Los trabajos en tinta del riojano Alejandro Espiga protagonizan la muestra que acoge la sala de exposiciones de Ibercaja en Logroño. Una exposición solidaria a beneficio de Cáritas que nos presenta la rioja entre el sepia y el color. Se podrá visitar hasta finales de mes. Así que con esas imágenes nos despedimos hoy, este lunes 19 de octubre. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gracias por ver el video.